Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta fecha busca dar tributo y reconocer su desempeño como herederas de conocimientos, saberes, prácticas y experiencias de sus pueblos. Además, son las encargadas de consolidar la paz y poseen grandes conocimientos de prácticas medioambientales sostenibles. Actualmente se calcula que en Latinoamérica hay 522 pueblos, se da una sumatoria de 42 millones de personas y solo de ese número el 59% son mujeres oprimidas tanto en la población tribal como en la población general. Se estima que la mujer indígena sufre triple discriminación. La primera se trata solo de su género, ya que muchos pueblos indígenas son machistas y privan a las niñas de la educación e incluso las prácticas sexuales se dan a través de la violación. La segunda discriminación se da solo por ser indígena, ya que muchos países consideran al indígena como un ciudadano de segunda clase. Y la tercera discriminación es la pobreza, porque aún estando en el siglo XXI, la mujer no puede ser dueña de su propia tierra y no puede trabajar. La elección de esta fecha se da en honor al fallecimiento de Bartolina Siza. Fue una mujer valerosa y trabajadora dedicada a sus labores en el telar. A los 25 años de edad, contrajo matrimonio con Juliana Paza, más conocido como el caudillo Tupac Katari. Junto a él, organizó la rebelión de los pueblos indígenas a través de los Andes. En 1781, estalló la insurgencia de los indígenas, la cual tuvo por nombre Aymara Quechua. Los líderes de esta revolución fueron el caudillo y su esposa en igualdad de condiciones y nivel de mando. Bartolina cayó presa del enemigo, quienes le prometieron a Tupac Katari liberarla si cumplía sus demandas. Él no lo hizo porque sabía que se trataba de una trampa para destruir las dos cabezas del movimiento. Sin embargo, envió dos mensajeros para hacerle llegar a su mujer oro y alimentos. Bartolina Siza fue violada, golpeada, torturada y finalmente ahorcada el 5 de septiembre de 1782. Pero pasó a la historia como una de las mujeres indígenas más valientes, inquebrantables e insobernables que vio nacer el sur del continente americano. Bartolina Siza fue violada, la historia como una de las mujeres indígenas más valientes. La historia como una de las mujeres indígenas más valientes, la historia como una de las mujeres indígenas más valientes.